Recambios Valladares, distribuidor oficial de lubricantes Wolf, número uno en Europa, te está ofreciendo Cronómetro Cero. Cronómetro Cero 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 Cronómetro 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 Cero Cero Cronómetro Cero Cronómetro Cero Cronómetro Cero 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 Cronómetro Cero Cronómetro Cero Cronómetro Cero Cronómetro Cero Cronómetro Cero 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 Cronómetro Cero Cronómetro Cero 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 Cronómetro Cero Cero desde Tamaimo, Miguel Santana del Sobradillo Héctor Miguel Díaz de Candelaria Ángel Martín García Pérez de Ofra y desde Gran Canaria, Jonathan Guedes desde Vecindario Repasamos las clasificaciones y si te parece los podios que los prepara Juanma, sigue con nosotros como digo Javi Villa que el fin de semana estarás nuevamente en Tamaimo y bueno, con toda la afición, abierto como tú eres en algún momento me imagino que los aficionados un poquito pesados con la foto, con el móvil hoy en día, pero tú eres un hombre que si puedes atiendes a todo el mundo, ¿no? No, es algo que hay que respetar, ¿no? Toda la afición que se mueva las carreras, que se pasan un día entero pues para disfrutar de ello, pues hay que entender que quieren compartir esos momentos con los coches, con los equipos vivirlo un poco más de cerca y vamos ojalá sean cada día más. Vamos con ello General de Barqueta, Javi Villa el vencedor con la BRC B52 además dejando pues el récord de la prueba ese 259-798 pues ya lo he dicho para la historia, para que en la siguiente división si es campeonato de España, pues lo intenta bajar nuevamente el hombre que tenemos aquí, el hombre más rápido en el apartado de Barqueta. Yo a Natán Álvarez en la general, recuerden, fue segundo y fue vencedor de SM Promo y tercero pues fue César Rodríguez con la Silvercard Yonatan Morales, era Yonatan Álvarez Yonatan Álvarez, sí Se te escapó antes, se te escapó Una pena, por cierto no ver a Yonatan Álvarez en la competición Imagínate verlo ahí creiéndose con ellos Luego en Tenerife el interinsular, pues Javito Afonso fue el más rápido felicidades para el equipo aproductivo nuevamente Pedro Pérez fue segundo y tercero pues Benito Martín, eso es en el apartado de Barqueta nos metemos ahora en carrozados, que me gusta más la palabra carrozados que turismo vencedor José Antonio Aznar con la guineta segundo Seripanella con el Evo XR4 tercero Pedro Javier Afonso con el Porsche 2008, mismo nombre pero victoria en el campeonato de interinsular de montaña, Pedro Javier Afonso con el Porsche 2008, segundo, buen estreno pero con rotura de una de la parte mecánica, uno decían que la caja, otro decían que el motor, no sabemos exactamente que es, por lo tanto no damos ese dato de Roberto Negrín La caja, según me dijo Pumuki la caja Segundo con el saxo de Kitkar y tercero pues Ángel Bello con el Skoda Super 2000 Así que ya hemos repasado todas las clasificaciones, mientras vemos ahí Alberto Domenech con el BMW que estuvo presente en esta prueba ¿Qué te parece lo de la guineta con 590 caballos que trajo José Antonio Aznar para la rampa de estos fines de semana? Son coches muy espectaculares, todos los GTs dentro de la montaña A mí lo que me gusta de la montaña es que es una disciplina donde puedes meter a muchísimos coches desde barquetas, turismos, una guineta Hombre, aquí no nos dejan correr los fórmulas pero tenemos algunos y no nos dejan correr en Canarias hace años Sí, pero bueno, si entramos en esa parte yo lo apoyo Yo para mí los fórmulas tenían que estar prohibidos en Europa en general El fórmula no está preparado para salir de un circuito con lo cual un accidente contra una valla, o sea, contra una señal de ceda al paso si le pegas del lado el coche se abre como para muestra un botón y eso le pasó a Ander Vilariño cuando tuvo el último accidente se le escapó, pegó contra una señal y el coche se abrió en dos o sea, tú si le pegas al monocasco justo por el lateral donde va el copit, eso se abre porque ellos ahí realmente llevan cuatro tetones más o menos de unos 50 centímetros que son para aguantar el impacto lateral pero no están esperando que les vayas a pegar con algo muy pequeño entonces, si el coche no está hecho para la seguridad de, en este caso, la montaña pues para eso están las barquetas para eso están carrozados para eso está lo que quieras Muy bien, las palabras de Javi Villo hay quien mejor que él, el campeón de España de montaña el más rápido en cuanto a barquetas se refiere enseguida vamos a quedarnos con lo que decían los protagonistas también con la entrega de trofeos de lo que ocurría en la rampa de Guía y Sol al pasado fin de semana espectacular el montaje el trabajo de toda la escudería de todos los que estuvieron allí bomberos, vuelos de civil, ambulancia en fin, todo el mundo, fenomenal menos, mambito ustedes, que no viajen ahí nos quedamos Está claro que tenemos un coche de rally no un coche de montaña estamos ahí peleándonos con coches de 500, 600 caballos y con algunos estamos a menos de un segundo por kilómetro en un día que es un día de test, no es un día de carrera porque yo estoy un poco oxidado son ya cuatro años fuera de la competición tengo que empezar a coger ritmo y poner el coche a punto yo creo que ambas cosas han mejorado mucho y en Tamaimo pues seguro que estaremos más cerca de los tiempos de cabeza Pues bien, la verdad contento a pesar de ese segundo puesto que la verdad veníamos a por el primero pero bueno, se nos escapó ahí por muy poquito y nada, muy contento tanto con el ambiente y la afición aquí en Canarias y bueno, la escudería Guía de Isola que también se ha portado muy bien con nosotros Es muy bonito y bueno y que hayamos terminado los dos sin ningún incidente ni avería ni nada pues todo muy contento de aquí felicitarlo porque yo creo que ha hecho una buena carrera y bueno, poco a poco pues seguir aprendiendo Bueno, por la parte de puntos bien hoy quedamos con un sabor un poco agridulce después de los registros de ayer después de lo cómodo que estábamos pero bueno, son las carreras tuvimos ahí un pequeño percance y eso nos llevó a tener el accidente y no pudimos salir en la segunda ahora mismo el único pensamiento que tenemos es ver qué va a pasar cara al fin de semana que viene Hemos quedado pues primero de Tenerife y tercero de la categoría de promoción de Campeonato España la verdad que el nivel que está llevando esta gente pues no es lo que estamos hoy acostumbrados no por nada, sino hasta aquí están yendo muy rápido y bueno, la verdad que se están jugando el campeonato y se notaba Bueno, pues la verdad que un fin de semana que poco más podemos pedir hemos hecho los primeros de categoría que es lo que veníamos buscando hemos hecho segundos de la general así que poco más podemos pedir muy contentos del fin de semana y nada, la verdad que el coche funcionaba muy bien después veníamos de dar un golpe fuerte lo tuvimos que desmontar entero partir desde el chasis para volver a montarlo confiaba mucho en el equipo que lo hubieran hecho todo bien pero vamos, desde la primera manga me sentí súper cómodo no noté nada del golpe que habíamos tenido pero bueno, al final segundos hemos ganado a Javi que ha corrido mucho y me ha costado mucho ganarle al final la última manga y ya te digo contento con el resultado con los puntos que nos llevamos aquí para la general del campeonato y nada y un placer ver corrido aquí en Canarias toda la afición que hay el organizador que nos ha tratado fenomenal y ya con muchas ganas para correr el fin de que viene en Tamaimo contento, no súper contento contentísimo ganar una carrera como esta y encima bajar el récord de la prueba batir el récord de la prueba creo que no se puede pedir más el fin de semana ha sido súper fructífero todo el fin de semana hemos ido evolucionando con el coche hemos ido bajando los tiempos manga a manga y bueno, esta mañana me he enterado en el tiempo que estaba el récord hemos hecho un esfuerzo y creo que ha merecido la pena hemos bajado el récord de la prueba bye Felicidades a la escudería hizo la motorespora todo el equipo y cuando digo todo el equipo todo el personal del ayuntamiento los bomberos que ahí estaban protección civil policía municipal la guardia civil los pocos aficionados que fueron en fin, todo el montaje la entrega trofeo todo, fenomenal los tiempos tiempos intermedios el chapó el parque de trabajo el cómo movían a los pilotos para la salida espectacular salvo que el tirón de orejas que le dio José Antonio Aznar campeón de España de montaña en turismo pues que tome nota hay un error gravísimo el que queremos cerrar las carreteras a las 6 de la mañana para que los aficionados vayan y no van yo no iría con un niño pequeño con un pequeño o tu hijo no vas a una probacidad a las 6 de la mañana para estar en el tramo hasta las 6 de la tarde del sábado 5 de la tarde del sábado aproximadamente Aznar se lo dijo porque yo se lo dije el sábado y pensaban que me lo estaba inventando y ya está buscando algo para meterte con la gente yo no busco nada lo han comprobado estamos en toda Canarias en todas las pruebas no busco nada pero me gusta la verdad porque yo voy de frente siempre digo la verdad y a gente que no le gusta Daylor el sábado se enfadó conmigo pero luego lo dijo el campeón de España que hay que buscar la manera de que la gente vaya si hacemos el espectáculo para que vaya la gente hay que buscar la manera de que vaya lo decía el alcalde en la presentación hace dos años vamos a hacerlo vamos a poner unas gradas vamos a llevar unas guaguas vamos a buscar un sitio donde aparcar en toda la rotonda en la salida no había donde poner un coche no había aparcamiento tú vas con tu mujer con tu niño dos amigos dos parejas vamos un ratito para Guiavisora llegas allí tienes que aparcar a tres kilómetros a cinco para venir luego caminando hay gente que dice oye en el fito se cierra un día antes y subimos caminando aquí no estamos mentalizados poco a poco ¿vale? y esto lo digo en bien organizadores para todos que parece que yo voy con la pistola no es que yo lleve la pistola es que yo no tengo que hacerle la pelota a nadie y digo lo que yo veo y como tuvieron dudas de mí el sábado me subí caminando todo el tramo todo el tramo mil personas habían en la rampa de Guiavisora mil personas viendo la prueba yo no me lo invento ahí estaba el consejal de deporte en la rueda de prensa final José Antonio Arnal lo dijo busquen la manera espectacular lo he dicho todo pero no había nadie para eso hacemos las carreras pero si cerramos a las seis de la mañana facilitemos las cosas donde aparcar una guagua dos euros y le das una camisa le cobras cinco euros y le das una camisa y le das una lista de inscritos como hacen en el fito una bolsita todo el que pase cinco euros facilitar las cosas lo digo en bien y si alguno organizador se lo toma mal cambia la cadena y se va a otra televisión y no pasa nada y aquí no pasa nada pero que yo no voy con ninguna pistola digo las verdades y algunos no las entienden como no lo dije yo sino lo dijo el campeón de España de montaña espero que tomen nota para la próxima temporada para el próximo año para todos los organizadores y mírenme de frente que yo no voy buscando ningún fallo voy hablando lo que veo y la verdad siempre la verdad me podrán decir lo que quieran apagan la tele la quitan la ponen pero no podrán llamarme mentiroso porque nunca digo mentira Javi hemos preparado algo para ti espero que te guste te agradecemos mucho que hayas venido y este trabajo de todo nuestro equipo de todos los de Cronómetro Cero esto que vas a ver en pantalla es para ti cuando quieras Morales Música Música ¡Gracias! 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 Fran Suárez ha sido el primero en llamarles, no? Sí, obviamente estaba allí 12 planos diferentes, 12 tomas diferentes Las ponemos por el orden que llevo y casi Hacemos la salida hasta las metas Casi la hacemos completa, la verdad que sí, está preciosa Muy bien, Javi, gracias, felicidades por lo que haces Y como persona no cambia Eres campeón de España, eres muy joven Eres abierto, la gente se hace fotos contigo Te quiere, suerte en todo lo que Te propongas por delante La barqueta del sábado será la de Fran Suárez Que se la ha ofrecido, está el equipo de banco Todos trabajando aquí para que salgas el sábado Que no te pidan lo mismo, habrá que intentar bajar el récord Que tiene José Manuel, pero no va a ser Va a ser fácil, que disfrutes en el Teide Con el amigo Juan Carlos, te va a encantar En tiendes de carrera, te va a encantar subir al Teide Te van a explicar todo y que subas ahí en el teleférico Y te lo pases bien con Bango y con todo el equipo Lo dicho, felicidades y gracias Muchas gracias y el fin de semana pues A ver cómo se da Tamaimo y hombre Hay que intentar bajarle el tiempo a José Como sea, que al final el año que viene Yo estoy seguro que nos va a pulverizar Entonces no hay que dejar que baje su propio tiempo Hay que meter un poco de emoción en las cosas Que el año que viene ya no hay nada que hacer Que disfrutes del hotel, que está genial ahí de la piscina Sí, la verdad que estamos como márquezes Estaba disfrutando ahí en la piscina, parecía un niño menudo Gracias Javi, de verdad Muchas gracias a vosotros Felicidades, el campeón de España de montaña Fue el más rápido en la subida de Guiaizora Y lo hemos compartido, qué orgullo, ¿no? Para nosotros, para usted también, ¿no? Estar ahí en casa y conocer un poquito más Al hombre más rápido de la montaña de España, ¿no? Tenerlo aquí Es la segunda vez que le entrevistamos En la otra etapa también de Canal 6 También estuvo con nosotros Pero hace 15 días estuvo aquí El campeón de España de rally, Cristian García No es Cristian García el que está a mi lado Sino Cristian García el más rápido de rally La verdad que es todo un orgullo Y hoy hablar también del freestyle Los peores pilotos de estos saltos Estos del otro lado También hemos hablado en la noche de hoy Cristian, dos WhatsApp Que nos vamos a ir a Gran Canaria de inmediato Pues nos llegaba uno para despedir a Javi Y dándole las felicidades y la enhorabuena De José Santos desde Valleguerra Que también se quejaba un poquito de ver esas cubetas Pues con poca gente Con poca afluencia de gente en Guiaizora Cubetas, cunetas, cunetas Aquí ponías cunetas, cunetas, cunetas Me ponía cubetas, me liaba yo, pero cunetas Y que es una pena que decían por ejemplo También que tenemos que tomar medidas Porque los ayuntamientos y asociaciones de vecinos Venden que va a ser el día grande del municipio Y al final nada de nada La verdad que sí Bueno, los dos se verán Vamos para adelante Juanma, ¿tienes todo preparado El lalo de Juan Grande en Gran Canaria? Sí señor, aquí tengo todos los datos ya Estaba pendiente, digo, la oliva No Ahora vemos un poquito de Juan Grande Pero si paso la hoja dice de aquí Veremos un interior de Javi Villa En Guiaizora Si ustedes se van Porque van a ver otra cosa Se lo pierden Luego nos subimos Dentro de la barqueta De Javi Villa Eso será en un minutito Ahora nos marchamos A Gran Canaria A Juan Grande Hubo un eslalo Y ahí estuvo una cámara De cronómetro cero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!